¡Muy buenas a todos! ¿Cómo están? Soy Matías y les doy la bienvenida a mi canal continuando con esta serie del juego EmparkTV, con este capítulo número 11 en este Sci-Fi Channel y peleando ahí contra nuestros competidores. Hoy tenemos un día bastante interesante, a ver cómo sale. Realmente puede salir bien o puede salir bastante mal. Tenemos que meter una publicidad bastante exigente para que no nos cobren 800.000 de multa y tenemos que tratar de que no nos sigan recortando distancias. Así que vamos para allá, vamos a ver cómo nos va hoy. Continuamos. Habíamos quedado a 45 puntos de taja. Hay que empezar a ver qué teníamos para hoy. Hoy vamos a intentar tirar toda la carne en el asador, como decimos aquí en Argentina. Jugarnos con las mejores pelis que tenemos. Tenemos buen material, eso es bueno. Habíamos comprado buenas pelis de ciencia ficción, de culto. Habíamos comprado los Simpsons. Mira, yo voy a hacer lo siguiente. Mira, mira. Me gusta esto. Acá vamos a bañar a los rockeros. A ver. Sí, podría bañar a los rockeros, pero... A ver, ¿qué le puede gustar a los hombres y a los...? Una de acción, tal vez. Mira, Logan más 16. Podemos bañar a los niños. Sí. Me gusta esto. Esto que vi acá me gustó. Poder... No sé si en este horario podemos llegar a los 11 millones, pero solo con frikis podría ser, eh. Ojo. Vamos a meter... Vamos a... Sí. Vamos a tirar toda la carne en el asador. 20 en los horarios donde, digamos, el público más nos favorece. 4 en el que no. Tanto. Bueno, a ver. Un tanque de ciencia ficción acá. Mira, ¿qué tenemos para elegir ciencia ficción? Bueno, Ghostbusters de culto. Sí, puede ser, ¿no? Eh... El Imperio Contraataca. 8.5 también, eh. Ojo. Glamour. Yo creo que... Back to the Future no es culto y tendría que ser culto. 2. Esta... Definitivamente tendría que ser de culto, ¿no? Nos miro de velocidad del espacio. Glamour le gusta más a un público más extenso, no solo a frikis. Yo creo que culto, ciencia ficción, culto. Ghostbusters... Va para... Va como piña. Vale. Y bueno, vamos a aprovechar... Y... Ciencia ficción... Y... Taca, taca, no. Nada. Bueno, acá vamos a meter el de 20 en los dos. A ver si metemos la publicidad. 20. 20. 20. Acá vamos a meter... Sci-Fi. Sci-Fi. Anuncio de 20. Vamos a gastar todos los anuncios de 20, no importa. Bueno, y entonces. Tenemos que meter dos cosas más de Sci-Fi. Vamos a meter... El doradillo que pueda dar más gente. Vamos a meter el Imperio Contraataca. Y vamos a meter... Hoy, Back to the Future Part 2. Un día de ciencia ficción muy muy buena, la verdad. Y bueno, vamos a esperar... A ver cómo nos va acá. Y esperamos este... El público que venga acá, ¿no? Que puede estar bien también. Podemos influirlo incluso nosotros, ¿no? O poner algo que le guste específicamente, ¿no? Porque vemos que es una sola... Que pueden ser frikis también, ojo, eh. Un solo blog o tipo de audiencia. Vale, bueno. Y también podríamos ir a hacer... Bueno, cuando esta termine podríamos ir a hacer... Un solo nivel 2. Venga, vamos a filmar una peli de ciencia ficción. Porque somos un canal de Sci-Fi y no hemos filmado ninguna. Porque no la han pedido como el premio, pero podemos hacerlo. A ver, no es necesario que solamente las pelis que filmemos sean para competir por el premio. Podemos simplemente filmarlas y pasarlas, ¿no? Así que... Sí, venga. Viaje estelar o crucero mutante. Crucero mutante. Ciencia ficción 5, Wesley Snipes. Emma Watson 6, Johnny Depp 5. Carl Grassl y Emma Watson. Bueno. Mira, está bien. Carl Grassl, un cazartalentos galáctico. El cazartalentos galáctico. Y Emma Watson es una hacker. Mira, está bastante bien. Bueno. Acá. Vamos a hacer una peli de 2 bloques. Vamos a ver. Primero que nada. Aquí le podemos poner a esto. Efectos visuales, 10. Postproducción, 8. Edición de sonido, 8. ¿Qué más? Banda sonora, 7. Y después podemos hacer un poquito más, 8 también. Maquillaje, 8. Erotismo, 4. Vestuario, tiene que ser importante la peli de 5. 9. Escenografía también. 8. Cameo. Vamos a poner 5. Lo que no vamos a poner mucho es dosis de realidad, ¿no? Bueno. Uy, tenemos un montón de puntos para gastar, ¿eh? No, no tantos. ¿Peroidismo? Venga. Ahí está. Vamos a poner una película. Podemos hacer, probar ya que tenemos dinerito, hacer una peli para adultos. Glamour. Peli para adultos, no. Peli por defecto. Ahí está. A ver cuando le va a Logan que estaba en pausa ahí haciendo la película. No, no empezaba nunca. Vale, vamos, vamos. ¿9 millones? 7 millones, 9.900. Bueno. Nos la está poniendo complicada el Canal 13, el rojo. ¿Eh? Mirá que estamos haciendo un esfuerzo grande, ¿eh? Pero... Mirá que hemos puesto una buena peli. Para el público ideal. Con una cuña de 20. O sea, una... Pero bueno. Nos la pone... Nos está haciendo muy complicada la cosa. Vamos a ver cómo nos va con la ciencia ficción, ¿no? Hoy debería ser un día que podríamos ganar varios bloques. Principalmente los de... Mirá, tenemos 3 bloques seguidos de solo frikis. O sea, si no ganamos esto... Ya te digo yo que... De hecho... Voy a poner esto acá. Porque creo que el glamour le puede gustar... Es más general. Aunque es ciencia ficción. Culto glamour. Lo voy a poner así, me parece. Lo mismo, pero... Es un arreglo a trabajo, ¿no? Esperemos en ciencia ficción ganar, ¿no? Pues si no ya... Me están haciendo trampa, ya. Te acepto que... Bueno. Aunque le ponga una cuña de más 20 a audiencia. Hice una muy buena peli. 8.4. Bueno. Bastante buena. 8.6 esta. Vikingos. Es la serie, ¿no? Le pusieron cualquier cosa acá. Es genérico, en este caso, el cartelito. Pero es la serie Vikingos, supongo. Pero es nuestra, no. No es genérico. Bueno. Esperemos que en ciencia ficción, sí. Se nos dé a nosotros. Y a todo esto la peli se está filmando. Y... Nada. Community Manager 5. A ver. Community Manager. Community Manager. Cuando llega a nivel 5 tienen una habilidad especial. En este caso... Bono... 25 ingresos adicionados en cada campaña de anuncios de TV Durante. Ni me gusta esto porque... Tengo que meter las potentes. Así que... Capaz que sacamos buen dinero ahí. Bueno, entonces trataremos de... Poner estas, ¿no? Al menos. 8... Venga. 8. Venga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Igual no. Hasta acá llega. Hasta imprimir y contrata acá llega el bono este. De... De más dinerito. 9, 500... Bueno. No estamos partiendo por tanto, eh. Ojo. Aunque acá creo yo que vamos a perder. No podemos quitar el banero a los niños porque estas más 16. Nos penalizarían. A ver. Qué pasó. Listo. Listo. Carlos hace el lema Watson. Vaya pareja más extraña aquí. Pero bueno, está bien. El amor es el amor. No quiero que dejen de verse. Ah, ahí tenía una entrevista, ¿no? De... Las olimpiadas. Estadio turismo. Venga, ya está. La verdad no sé ni si la voy a pasar. Supongo que a última hora capaz que la paso. A ver ahora. Ahora capaz que no nos va incluso peor. Porque no tenemos vallas tan buenas y... Bueno, por lo menos le ganamos al rojo. Eso me gusta. Eso me gusta. Sacarle ventaja. Un poco más de ventaja. Al rojo. En el momento que... Que no es el público tan óptimo. Bueno. El segundo baneo lo vamos a hacer acá. Listo. Ya está. Nos quedamos sin baneos. Podría decirles que hace un día. Cuando empiece este holofrico. A ver si sacamos ventaja, ¿no? A ver si podemos hacer un día interesante. Y tenemos que meter acá. 8.300. 8.200. Esperemos que esta nos dará esta. 8.241. No. Venga, así. No nos da esta. Bueno, metemos la D7 que va a ser. Si metemos la D7. A ver Ghostbusters cómo le va. ¿Y sabemos nuevo público? No sabemos. Todavía falta un par de horas para saber. El nuevo público. A ver. Otra cosa. Bien. ¿Qué me piden? Opcional. A ver. Concurso a las 23. Concurso. 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 ¿Y cuánto me dan bien? Ay, no es mucho tampoco. Eso si yo. ¿Qué tiene? Vamos a ver. Vamos a ver qué público hay. Y en base a eso decidimos. Y si hay concurso de un bloque. Bueno. A ver ahora, ¿no? A ver ahora cómo nos va. Con los frikis. Aunque no puse las puñas de frikis hasta ahora. Las puse más tarde. Pero puse más 20. A ver, a ver, a ver. Uy. Estamos para meter. Qué bien. 13, 10, 11. Estamos para meter la primera con Ghostbusters, ¿no? Nos podemos sacar encima esta. Esta. Vision Express. Qué bien, che. ¿Qué? 13 millones de espectadores. A ver. A ver. Voy a Contraataca Glamour. Sí, a los enamorados les gusta Glamour. Hoy es el día de los frikis. Y eso me gusta. Me viene bien. Los Hermanos Ciervo. ¿Qué es? Documental. No, ese. Los Hermanos Ciervo. Qué sé yo. Concurso nunca he comprado, la verdad. No he comprado. Nunca concurso. Vamos a ver si el público da. 13 millones. ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo? Bueno. Está bien. Este primer horario de frikis. Crucero mutante. Ah. El guión. ¿Quieres invertir un poco más para cambiar al final? Venga. Ahí está. Bien. Buen. Buen comienzo. Mirá. Lo que les sacamos. Eh. Montonazo les sacamos. Ya. Bien. Bien. Acá con los frikis. Ah. Mañana hay drama. Bueno. Drama. Ah. Drama tampoco me emociona mucho el drama. Pero bueno. Vamos a hacerlo para competir. ¿No? no. No. Y el drama tiene dos encima. No tiene buena valoración del drama. No. ¡16 millones! Que bien, vamos a ganar un dineral con esto. Vamos a poder meter la segunda de esta. Mission Express. Incluso podríamos ir a, si sigue así el día, podríamos ir a buscar publicidad potente. O metemos la de 8 millones que también. Que vence mañana, básicamente, y hay que meterla. Y bien. Hay que meter lo que vence, ¿no? Y además, lo metemos, ganamos 800 mil, y tenemos el bonus que hemos adquirido, que todavía está vigente. Por 5 gradas más. A ver. 16, 9, 10. Bueno, está haciendo como yo quería el día, por ahora. Mira, están todos con buenas pelis de ciencia ficción, pero nosotros somos el canal de ciencia ficción. No nos van a ganar en la nuestra. A ver. Uy, uy. No crucen los rayos, no crucen los rayos, casa fantasmas. No crucen los rayos. No sé si, bueno, hemos tenido 17 millones de espectadores. No me acuerdo. Creo que no, eh. Ojo. 18 millones, creo que ha sido lo más visto del canal. Hasta el momento, ¿no? Bueno, a ver cómo le va a Back to the Future. Que no es de culto, en este caso. Está bien valorada, pero un poco por debajo. Back to the Future, Part 2. Este primer docket nos debería ir bien igual, porque tenemos solo frikis. A ver. A ver qué podemos meter, ¿no? 10 millones. Bueno, ya. 12 millones, sí. Ya no es tan potente como era el otro. Y eso que son solo frikis, pero bueno. Terminado el reportaje. Terminado. Vamos a esperar a que termine esta. Vamos a ver qué te cuesta. ¿Qué hay acá? Hay una decisión, ¿no? Yo no la vi. La pasé, a ver. ¿Qué decisión? Ah, no, ya está la peli. El 8. No, es malo. Fea peli, fea, fea. Vale. No es fea. Pero para lo que nosotros solemos pasar, está por debajo, ¿no? El 5. No sé, la vamos a pasar probablemente, pero vamos a ver cómo van los puntos, ¿no? Porque si no, no vamos a... Digamos, tenemos que competir. Décima calidad, ¿no? A esta altura ya, viste que capítulos anteriores a veces me daba el gusto de pasar alguna peli que no anduviera bien, pero solamente porque tenía ganas de pasarla. Pero en este momento de la partida, es el momento para ir, ¿no? Hacia la victoria. Tratar de no regalar ningún puntito, ¿no? No sé si me va a ir también acá, la verdad. ¿Concurso? ¿Le puedo gustar a las mujeres? Yo creo que sí. Ok. Concurso, concurso. Vamos a ver si hay un concurso o un bloque. Ojo, a las mujeres les encanta la comedia, ¿eh? Ojo, me puedo olvidar de... Me puedo olvidar de estos... Que me da 300.000, la verdad. Y saco el dinero con la publicidad y metemos a los Simpsons, por lo que leo. Simpsons. Comedia. Me gusta a las mujeres. Venga. Tenía que empezar a buscar más pelis de culto, ¿no? Como esta. Porque eso suma mucho, ¿eh? Suma mucho. Acá estoy perdiendo. Es mi horario de ciencia ficción. No por mucho, pero estoy perdiendo. ¿Y glamour? Vamos a ver si le va bien. Así que tengo que fijarme bien las pelis que compro, realmente. Ay, no metí publicidad. Qué tonto. Estaba pensando en otra cosa. ¿Cuánto me queda de... Bueno, 3 horas. 11.799.000... Bueno, esto está bien. Bueno, entonces, a ver. Vamos a quemar las publicidades. Que podamos. No. La de 8 millones, acá. La de 8 millones, acá. Y esta, acá. 1, 2, 3 horas. Quedan 3 horas de... Este plus. Así que, en esas 3 horas podemos meter... Y cobrar estas 2 publicidades. Bueno, los Simpsons van con... Ah, ya me hicieron las vallas de 16. Venga con las vallas de 20. Los Simpsons. 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 ¿Qué más? ¿Qué pasa acá, señor? Ah, el drama. No hay de drama nada. Vamos a hacer más siempre. Vamos a estar ahora haciendo publicidad todo el tiempo. A ver el drama. Vamos a hacer uno más y esperemos que salga un poco mejor y ya está. No me preocupa demasiado esto. Es para competir nomás. Vamos con estas. Es que se hacen en 4 horas. Se hacen para hoy. Podemos hacer las otras. Entonces. Los Simpsons van acá a las 23. Y vamos a ver... Vamos a esperar a ver qué hora hay por acá. A ver si hay algo que podamos poner de porte. O encontramos de porte de un bloque. Pero bueno, estamos ganando este bloque. Y eso es importante. Estamos ganando, ¿no? Sí. Hay por mucho. Bien. Y ahora viene el Imperio Contraataca. Podemos... Meter todas las publicidades que queremos. Y quiero ver el nuevo bloque de público. 11 millones. 7 millones. 7 millones. Bien. Bien, bien. Porque metieron otra cosa. Le gusta... Como es glamour, ¿no? Es glamour. Tiene esa calificación de glamour. Le gusta también a los románticos. Casi igual que a los frikis. Eso es importante. En este caso hay que pensar no solo a la peli. Si es de ciencia ficción y cuánto está valorada. Hay que mirar bien si es de culto o si es glamour. Porque a veces es una película que está más abajo en la valoración. Pero por el hecho de ser de culto o glamour rinde más. Que tiene una muy buena puntuación y nada más. Acercas, ¿no? Vale. Acá hay frikis. Acá hay frikis. Vamos a ver si hay cositas de un bloque. Ah, pará, pará. Ojo. Juegos deportivos. Deportistas. Acá está. Ya está. ¿Qué más? ¿Qué mejor público que ese va a encontrar para los juegos de... Para la publicidad esa deportiva? Vamos a meter... Vamos a meter... Anuncio. Vayas... ¿Qué? ¿Y qué más? A ver. Julia Solo. Oh, león. Este drama. Es un drama hacer león. De esta película. Eso es el drama. A ver. Ah, bueno. Vale. El maestro. El maestro volador. ¿Qué sé yo? El maestro... Volador. No es un nombre muy... Que uno diga... Es un drama. Pero bueno. Puede ser. El maestro volador. Ahí está. Bueno. Entonces. Vamos a... Acá. El maestro volador. Ahí está. Drama. El maestro volador. ¿Quién va a ser? No sé. Ah, mirá. Cinco drama. Wesley Snaps. Cinco. Jodie Foster. Ojo. Podría ser una maestra. También. Jodie Foster. Un piloto retirado. Christopher Lloyd. Hoy ha estado en pantalla, ¿no? Como volver al futuro. Parte 2. Venga. Y. Bueno. Aquí. No sé qué ponerle a drama. La verdad. Pero le vamos a poner. Mucha dosis de realidad. Le vamos a poner. Una banda sonora fantástica. Cameos. Buenos cameos. Buena escenografía. Un buen vestuario. Erotismo. No mucho. Bueno. No puede ser. No demasiado. La verdad. Maquillaje. Cinco. Postproducción. Cinco. Efectos de sonido. Seis. Efectos visuales. Cinco. ¿Y qué más? A ver. Cameos. Diez. Con mucho cameo. Bueno. Ocho cameo. Caracterización del personaje. Sí. Alta. Maquillaje. No. No tanto. La sonora. Postproducción. No. No tanto eso. Venga. Ahí está. Vamos a hacer los dos bloques. Continuar. Y vamos a hacer una peli. Teclamuro. Ahí está. Venga. Vamos a seguir con el día. Que viene bien. Once millones. Siete. Y estamos ganando. Siete. Pile. Tenemos las publicidades puestas. No me he olvidado de las publicidades. Vamos a ver qué público hay en el último bloque. Si hay algo que podamos encontrar. Un bloquecito. Algo de un bloque para el último. Podríamos meter los Futurama. ¿No? Podríamos meter Futurama. A los Friquis. Bien. Muy bien. Vamos a ampliar un poco la ventaja. Y quiero ver qué público me toca. 13 millones. Ocho. Diez. Bueno. Pero seguimos ganando por bastante. Frikis y... Uy. Frikis y frikis y frikis y frikis y frikis. Bueno. Qué día. Lindo día. Hoy nos han ayudado con el público. Bueno. ¿Qué es lo que nos metimos? Sí. Pero. Ah. El Imperio no se desgastó. Porque se está pasando. No. El Profesor del Mutante. No sé. No sé. No sé. No sé. Yo quiero aprovechar y hoy sacar la máxima ventaja que pueda. Pero el Cruceo Mutante no. Venga. Hay que apoyar nuestras pelis. Vamos a meter el Cruceo Mutante. La vendemos. Vamos a meterle valla. 16. 16. Esperemos que le vaya bien. Voy a meter el 2001. Ojo. Sí. Claro. Tiene una versión 8-8. Contra el 7-5. Pero bueno. Hay que apoyar nuestra peli también. Venga. Ya que estamos teniendo un buen día. Vamos a apoyar nuestra peli. ¿Qué pasa con Jodie Foster? ¿Qué malos hábitos tiene Christopher Lloyd? No, Jodie Foster. Bueno, sí, Jodie Foster. Porque es Nata Ruta 20. Lo siento, Christopher Lloyd. Es la que... Excelente valoración tiene en drama. O sea que es la que puede salvar un poco la peli. Vamos a ver si... Realmente voy a ver si realmente dejo Cruceo Mutante. Yo creo que sí. Bueno. Creo que le vaya bien. No sé si va a ganar. Por la valoración. Vamos a ver cómo le va ahora a los Simpsons. Los Simpsons. ¿Qué es? Bueno, por lo menos le ganamos a Rojo. Lucky Star le está ganando a los Simpsons. Che, los Simpsons deberían andar mejor. Es de Culto. Y hoy 9-1. Es nuestra mejor valoración. Bueno. No es así. Bueno. Igual con ganarle a Rojo ya estamos bastante bien. ¿Qué pasó? Vale. Termino el... Ah, tenemos que meter publicidad. Ojo. Bueno, vamos con la de 7 hoy. Podríamos meter la de 7. La de 7. La de 7. Esperemos que le vaya. Haya 7. Y la de... Y mañana terminamos la de 3. Y... Y bueno. Vamos con más publicidades. Multiplica por... Por 0. Bueno, los Simpsons. Pensé que iba a andar un poco mejor. Pero bueno. Con ganarle a Rojo. Igual le estaban bastante bien. No está mal. Nosotros nos hemos acostumbrado a... No sé. A 16 millones. Muy bien conocido el producto comercial. Te ofrece 6.000 si utilizas la valoración de las nuevas promesas. Venga. Venga. Está bien. 2 millones de 100 ya tenemos. Como para poder seguir apostando fuerte. 6 millones. Sí. Acá sí esperaba más. Acá sí esperaba más. Vamos a apostar. Hicimos un buen día hasta ahora. Y... No vamos a cambiar. Vamos a dejar crucero mutante. Lo que sí voy a cambiar es del Ronnie. Y meto... Red Bull acá. Y esperemos que le vaya bien. Venga. Ya está la peli. Vamos a ver. Ah, la... Vamos a hacer más vallas. A ver. Vamos a hacer estas. Esta probablemente sea... Una de las últimas pelis mías que pase. Porque quería pasar una peli mía de ciencia ficción. Porque bueno. Ahora quiero pasar las mejores pelis realmente. Salvo que hagamos una que sea, no sé. Valoración 9. Y muy buena. Y salga muy buenísima. Que gane un premio y todo. Después voy a querer pasar las pelis que más réditos me puedan dar para ganar la partida. A esta altura ya. Y las noticias no sé si las voy a seguir haciendo, la verdad. Salvo que sea alguna de ciencia ficción o de terror, pero... Deportivas, del oeste y todo eso no me rinden, no. La verdad no rinden. 9 millones, 10, 9, 700, bueno. Qué sé yo. Hubiera metido 2001 hubiera sacado capaz 10 millones y pico, pero bueno. Ya está, paso mi peli. Y me alcanza para meter esto, así que estamos bien. Un trail de largo, sí. Un trail de corto, corto. Venga. Que la vean la peli. 16 de audiencia, 16, bueno. Es lo mejor que podemos hacer. Estamos en este momento justo. Hemos subido la diferencia. Estamos en los 50 puntos de diferencia. Aunque creo que vamos a terminar con esta peli que no estamos ganando. Vamos a terminar un poco más abajo. De los 50 puntos de ventaja. Pero bueno, ya está. Cruzero mutante. Nuestra peli. Que la vean nuestra peli. 11 millones, 12, 11. Casi perfecta. Bueno, sí. Tampoco es una valoración que... Tampoco es una valoración que yo vaya a pasar. y más aún en drama ¿no? Pero puede llegar a ganar algo ¿eh? Puede llegar a ganar algo ¿te ves? Mándeme el ascensor señor No metí publicidad me parece No llegó el ascensor ¿no? A veces, algunas veces ocasionalmente se puede llegar a buggear el ascensor Pero bueno, creo que en general se soluciona fácil ¿no? Vamos a guardar Vamos a continuar Ahí está, ascensor arreglado No me acuerdo si metí publicidad acá Sí, igual podía haber pasado el día completo y no Ya está Uy, terminamos en los 50, bien Porque... Fue un buen día ¿no? Recuperamos 5 puntos de ventaja Así que, más que bien Y metimos las publicidades, o sea que tenemos 2.400.000 de idade Bien, vamos a pasar rápido Venga Bueno... Pará, pará Vamos a dejarlo acá Ah, vamos, esperamos Vamos a entregar la peli de drama Drama, el maestro volador Ahí está, venga Lo dejamos por aquí Bueno, ha sido un buen día Esperemos... Nos ha ayudado mucho el público y eso no va a pasar siempre Pero bueno... Cuanto más nos acerquemos a los 600 puntos Que es la meta para ganar ¿no? Lo que pide el juego para ganar El primero que llega a 600 puntos Todavía falta Pero bueno, cuanto más nos vamos acercando a eso Y mantenemos una ventaja Es como que tenemos un... Un resto como para decir, bueno Podemos jugar un poquito con la ventaja Así que... Espero que les haya gustado Les mando un saludo muy muy grande a todos Y nos vemos en la próxima Chau